Hola a todos, el día de hoy les traigo este pequeño proyecto de semáforo de cruce de vías férreas utilizando el temporizador NE555. Quiero recordarles que si les gustan este tipo de vídeos no olviden dar like, suscribirse y activar las notificaciones. Sin más, empecemos con el vídeo. Los materiales a utilizar son un temporizador NE555, un capacitor polarizado de 10 microfaradios, un resistor de 6.8 kilo ohms, un resistor de 33 kilo ohms, tres resistores de 220 ohms, dos LEDs de color rojo, un LED de color amarillo, una batería de 9 voltios. Conectamos los pines 4 y 8 del NE555 a voltaje. Conectamos el pin 1 del NE555 a tierra. Conectamos entre sí los pines 2 y 6 del NE555. Conectamos entre sí los pines 2 y 7 del NE555, mediante el resistor de 33 kilo ohms. Conectamos el pin 2 del NE555 al polo positivo de capacitor, y el polo negativo a tierra. Conectamos los ánodos de los LEDs rojos al pin 3 del NE555. Conectamos los cátodos de los LEDs rojos a tierra, mediante dos resistores de 220 ohms. Conectamos el cátodo del LED amarillo al pin 3 del NE555. Conectamos el ánodo del LED amarillo a voltaje, mediante el tercer resistor de 220 ohms. Este circuito utiliza la configuración estable del temporizador NE555 para producir una onda cuadrada continua con una frecuencia de 2 Hz. Eso nos permite que cada 500 milisegundos se activen y desactiven los 3 LEDs, dando ese efecto óptico típico de los semáforos que hay en un cruce de vías férreas. Y para obtener dicho efecto se aprovecha los pulsos altos y bajos presentes en la onda cuadrada, es decir, cuando se presenta un pulso alto, los LEDs rojos conectados a tierra se activan, por el contrario, al presentarse un pulso bajo, el LED amarillo conectado a voltaje se activa. Espero que el video les haya gustado, pero, sobre todo, les sirva. Un saludo y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!